Sin agraviar al gobernador de la ciudad de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, nunca... No, 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 pero eso ya fue una etapa, no, ya, usted se está metiendo... Pero tampoco tenía un físico, tampoco tenía un físico, o sea, no era una varita, no era una varita de nardo. Acá se viene el centro, el envío de Márquez pasó la pelota, atención, el remate picado, ¡qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Por encima de la cabaña ya está ganando entonces el Tepa, un gol por cero. Eso es buen síntoma de que hay fútbol. Son 16 minutos prácticamente, ya tenemos el primero en el partido cuando Tofi Quartz se escurre dentro del área. Pasaba entre dos hombres, después hacia atrás el impacto, ¡qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Jonathan Becerril! Una continuidad sobre todo para los atacantes, que fundamental es para el equipo de Tlaxcala en el sector de medio campo, Jonathan Becerril. Acá se va, yo sé la repartición, el abanico de opciones que se distiende por la Pradera Díaz Traveo, usted nada más la elegancia que le puso Márquez saliendo. Acá se viene el centro, Tecpaneca del remate, ¡qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! Apareció poniéndose las alas el ángel, Tecpaneca se tira para arrebatar la pelota, la pone en el fondo del marco. ¡Gol! Acá viene el chileno, el tiro, ¡gol! 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 Peña, Peña con la pelota hacia atrás, aquí viene Galván a probar suerte, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 para el Selaya maurillo, sacó un fogonazo y está poniendo el dos a cero, te dan tiempo del mundo evidentemente, recibe solo, Iber debe estar furioso, como pierde el balón, lo recupera muy bien, Peña lo traslada, se da este chico y dice bueno pues desde ahí me animo si no tengo marca a pegarle. Yo te la voy a mandar, cuenta con ellos, Salinas con el centro al segundo palo, llegó el Bryan, Nazaret se aparece en el área y le dice que sí al balón con la cabeza, el Bryan hizo el descuento para el corre. ¿Qué dijimos al arranque del partido? Lo más fuerte del correcaminos, la pelota parada, la cobra muy, muy bien, Fito Salinas y el cabezazo, ahora sí no pudo. La Hood y Tony López, la Hood tampoco ha sido así como un partidazo, vamos a ver. Este es de peligro. Engancha, dispara, gol. ¡Jol de Alebrijes! Apareció solo Fernando Vázquez, en un muy buen despliegue Santiago Puente, estamos 1-0. Fíjate que los toman bastante mal parados. El árbitro Martín Molina lo diga, Julio Cruz. ¡Gol de Alebrijes! ¿Quién es? Punto MX, más acción, más diversión. ¿Quién fue el que se durmió cuando la jugada del segundo gol? Ahora me lo dices. ¡El remate! ¡Gol de Tamada! ¡Gol! ¡Dani y la Hood! ¡Dos a uno! Y tenemos el cierre de partidos, Santiago Puente. Se va a poner bueno el final del partido. Aquí, Dani y la Hood, que es bajo de estatura. La Jaiva salió a ver que... De los 14 goles, muchos caen en el segundo gol. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está el tercero! ¡Gol de Alebrijes! ¡Fútbol en tus manos! ¡Talcel! ¡Carlos Fonseca entró conectadísimo, Santiago Puente. ...de esquina. ¡Uy la salida de Alonso! Y con esto se va a terminar. Ya se cumplieron los 94. Vamos a ver. No hay... Defensa. Engancha. Toca. Busca el cuarto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alebrijes! ¡Fútbol en tus manos! ¡Talcel! ¡Peor imposible para la Jaiva Brava, Santi! ¡Terminó en goleada! Pues sí, como el partido se terminó resolviendo... Defensivamente sólido. Y a esto le apuesta el día de hoy. Luego tienes la salida de Betancourt y... ...la terminación de Machado con las llegadas del medio campo. ¡Buen servicio! Dentro del área está el primero. ¡Atrás, no! ¡Después de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cibarrones! ¡Gol de Sonora! ¡Tope Cibarron! ¡Tope de Peralta! Primero falla abajo, pero le queda la cabeza. Y así la manda a guardar. 1 a 0. La primera que tiene Cibarrones. Pero no perdona. ¡Gol de Cibarrones! Y ahí una espinosa. Le dice un poquito más a la derecha. Ahí son 2, 4, 5, 6 en la barrera. Uno más muy cerca. Son 7 en la barrera. Todo Sonora en su área. ¡De pierna derecha por abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vineros! ¡Gol de Zacatecas! Horacio Torres que la dejaba con Mireles. Mireles dejando el balón hacia el costado. Y ahora yendo hacia el frente. Pierna derecha alargando ese balón. Cuidado porque viene Cibarrones. Porque viene Sonora. ¡La respuesta! ¡Rechazan el portero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cibarrones! ¡Gol de Sonora! ¡Disparo que deja al centro González! Y aparece Arellano. ¡Arellano! ¡Dice Tope Cibarron 2 a 1! Bueno, 5 minutos más. ¡5 minutos más! Todavía hay tiempo para emociones. Desde el Carlos Vega Villalba. El servicio vendrá desde el punto de la derecha. La pelota que ya vuela, que ya viaja. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Sacó la defensa. Pero le cae todavía a Mineros. En el área chica. Media vuelta. ¿Quién define? ¡Atrás Gavino! ¡Atrás Espilosa! ¡Muy bien, Gavino! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Espilosa! ¡Muy bien! ¿Qué aguantó? ¡Destroza la va a levantar otra vez al área! ¡Hace un oposte! ¡El recinto le mete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mineros! ¡Gol de Zacatecas! ¡Apareció Moisés! ¡Apareció Hipólito! ¡Insistieron, insistieron! ¡Lo buscaron y lo buscaron! El equipo de casa buscando generar peligro. ¡Cuidado! Ojo con esta. Desde la banda de la izquierda. El servicio que no fue bueno. Le esperaba Jesús Vargas. La esperaba el recién ingresado. Sigue siendo pelota para Cancún. Puede venir disparo. El recorte es bueno. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de Cancún! ¡Del de Mérida, Venezuela! Jesús Armando Vargas recién ingresado. Se encuentra la pelota dentro del área. El recorte, el remate a segundo palo. Uno por cero está ganando Cancún. Ver que las posibilidades de Liguilla siguen vivas. Es un golazo, Toño, porque en cualquier momento podría venir de pronto algún golpe, alguna patada y hay que estar muy, muy atentos. Costa baja con el pecho. Roba la pelota. Partidazo para el brasileño. Ricardo Cruz toma el balón y le pide a sus compañeros que se muevan. Buen trazo. Steven Almeida dentro del área. Puede probar. ¡Ya remató! ¡Gol! 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 ¡De Cancún! ¡Steven Almeida! ¡Qué buen trazo por parte de Ricardo Cruz! En el primer tiempo le había faltado afinar puntería. Steven Almeida ya colaboró con una asistencia. Baja muy bien la pelota. Melka Cruz, el remate. 2 por 0 y la liguilla está más viva que nunca para el equipo de Cancún es un remate extraordinario recepción dirigida con el pecho se toma el tiempo y Gilton Díaz el futbolista de UDG tiene que bajar en la cobertura no es lo suyo estaba completamente perdido, vean esto le da todo el tiempo del mundo por arriba, se está cuadrando para arriba zurdo y por arriba de la barrera van a buscar el chanflazo pierde izquierda por encima golazo gol 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 muy grande no, no entró angulada ahí va esta, ahí va esta porque mira Adolfo, aquí está Domínguez, aquí está el chino diagonal retrasada, le pega gol 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 de Dorados, apareció Lucas Da Silva buena jugada de Adolfo, el chino Domínguez se mete hasta la cocina diagonal y Lucas Da Silva con el 1-1 para Sinaloa porque siempre no corre, no grito, doy empujo dentro del área levantando la mano ya le va a poner moviendo la pelota Lucas Da Silva por alto Gada Torres gol gol si eso no es si eso no es parece que lo señala tuvo la notación gol 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 de Torres gol de Víctor se llevó por encima de todos metió un cabezazo imposible para Arana buen remate de Torres 2-1 Sinaloa ya había rematado en este segundo tiempo uno Torres dejándola con Lugo Lugo que iba hacia el centro la recupera Morelia cuidado en esta cuidado en esta tocaron para Edu gol el gol gol de Morelia le pusieron un bombón a Edu Pérez del compromiso veremos si todavía hay espacio para que haya un vencedor se viene hacia el frente de inmediato intentando la pelota que quería seguir con opción para Morelia aquí cuidado le van a pegar pierna derecha pierna derecha pierna derecha gol 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 de Morelia gol de semifinales Atlético Morelia con zapatazo importante de Luis Pérez abajo difícil nada que hacer para Tala pero vino el silbatazo salvador para la gente de Tapatío abriendo la pelota la pelota que llega finalmente a destino viene el disparo abajo gol de Medados aparece otra vez Jory Zelaya y ahora si saca disparo cruzado difícil se estira cual largo es José Raúl Rangel el Tala nada puede hacer para evitar la caída de su marco y el visitante a los 23 minutos Anselmo Alonso el árbitro dejó correr porque el Tapatío tiene el balón y Zahid Muñoz la juega ahí en corto viene Macías abriendo para Magaña Debon Magaña mete buen centro el control en área el disparo gol gol el Tapatío lo metió Zahid Muñoz pegó un derechazo imposible para Navarrete el Tapatío Anselmo Alonso ya empató el partido pasa la pelota el servicio Boragrega hacia atrás Luis Arcadio le cayó a la derecha cántela conmigo gol gol del Atlante y así lo festejan todo mundo al césped bonita jugada salieron a velocidad se acompañaron llegaron por izquierda pasaron el balón hacia el lado derecho lo volvieron a recentrar Boragrega que ve mejor colocado al número 28 Luis Arcadio García conmigo del Atlante